bueno es la báscula automática en la cual en este momento si le quitan la linealización o sea el nivel quítaselo podemos ver que está en este momento equilibrado vamos a ponerle un pequeño cambio de peso y debe de empezar a trabajar pero vamos a poner este cambio a nivel que tiene que ajustarse a un nuevo nivel como pueden ver de ese lado va a estar topando hasta buscar el centro y listo este es un sensor ultrasonico que mide la distancia que hay entre nuestro nivel y el nivel y esto es lo que básicamente toma como estabilización del sistema estamos probando si puede aguantar 5 kilos y los puede nivelar ahí tenemos 5 kilos ahí tenemos 5 kilos y